Amigos de DM Deportes, nuevamente aquí estamos con ustedes, Hugo Ramírez, María Fernanda Riverol. No les hemos dicho a nuestros amigos que le den like a nuestra página de Facebook. Denle like aquí que va a aparecer abajo en nuestra página de Facebook y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no, Marifer? Sí, claro que sí, arroba canal M en Twitter y tu canal M.com, ahí están también todas las especificaciones, ¿no? Para poder estar siempre cerca de DM Deportes y de toda la programación muy variada y muy atinada que tiene Canal M, no se la pierdan. También está el canal de YouTube para también que quieran ver algunos videos, también ahí lo pueden ver y también obviamente ver el mejor programa DM Deportes. Claro, por supuesto. Bueno, ya platicamos de la Champions League, ya platicamos de la Copa Davis, ya platicamos de la NFL y nos falta, bueno, uno de los temas más controversiales, ¿no? De los últimos días porque, bueno, el Canelo Álvarez, me parece a mí, dejó mucho que desear en la pelea contra Mayweather Jr. Creo que se adelantó a querer competir con un boxeador ya consolidado como es Mayweather, pero bueno, ¿qué piensas tú, Ubito? Fue una pelea que sí decepciona el Saúl y el Canelo Álvarez. Primero hay que mencionar que pierde el Canelo por decisión no unánime, sino decisión mayoritoria, lo cual sorprende, ¿verdad? Porque a lo largo de la pelea vimos que Floyd Mayweather Jr. fue capaz de imponer su estilo, de poner él mismo el ritmo y le dio cátedra de como una cátedra de boxeo a Saúl y el Canelo Álvarez. Al final termina perdiendo el Canelo con los tres jueces dándole, bueno, no dándole los puntos a Floyd, porque uno dio sorprendentemente empate, 114-114. Los otros dos dieron 117-112 a favor de Mayweather y 116-112 a favor también del estadounidense. Y también mencionar que Canelo tenía que salir en esta pelea a noquear o ser noqueado. Era la única manera de ganarle a Floyd, porque Floyd con su jab y su defensa siempre marca la distancia, digamos, con el boxeador que peleé. Ya lo hizo con Juan Manuel Márquez en su momento cuando peleó con él. Y Canelo salió en el primer round, me parece que sale muy bien, pero después del primer round parece que se desinfló. No sé si tuvo pánico escénico o la misma preparación no fue la óptima, porque sabíamos de entrada que Floyd era un boxeador más completo. Sí, claro. Eso todos lo sabíamos, estábamos conscientes de ello, pero sabíamos también que Canelo tenía una pegada súper dura, súper potente, que esa podía finalmente noquear al mejor boxeador libra por libra. Sí, es curioso lo que dices, ¿no? Porque el Canelo llega con tres planes distintos, él lo dice previo a la pelea, que tiene tres planes distintos desarrollados por si alguno llega a fallar, ¿no? Yo ni siquiera vi un plan, realmente lo vi lento, lo vi pesado, lo vi como un poco temeroso al momento de querer encarar y ir al frente, ¿no? Eh, digo, yo vi infinidad de golpes por arriba de Mayweather y nunca vi, por ejemplo, que le cambiara para abajo, ¿no? Este, digo, no soy experta en box, no me apasiona tanto este deporte, pero uno sabe notar, ¿no? La diferencia de cuando el boxeador es agresivo, cuando está pasivo, me parece que el Canelo pecó de pasividad, ¿no? Y no puedes hacer eso contra un boxeador ya consolidado con la trayectoria de Mayweather y sobre todo con la agilidad y la velocidad que tiene, ¿no? Porque él tiene un movimiento de cadera realmente rápido que eso le permite generarse espacios para poder enganchar por cualquiera de los dos lados. Y el Canelo, bueno, pues fue víctima de esos golpes durante toda la pelea, ¿no? Sí, como bien lo comentaste, Marífero, Canelo intentó con volados y con uppers darle a Mayweather, Pero ninguno, en ningún momento le pudo conectar, si acaso algunos rectos le conectó a Floyd Mayweather Jr., pero lo impresionante es que Floyd por momentos consintió al mismo Canelo, y como tú bien lo dices, Fer, recorría el ring y no se dejaba alcanzar por el Canelo, y Canelo en vez de alcanzarlo o encararlo, solo le seguía como paso a paso, paso a paso, como que muy lento en cuanto a ese ritmo, y comentarle a todo el público de DM Deportes que gracias a esta pelea, o más bien debido a esta pelea, Canelo pierde su título Super Welter de la CMB, Consejo Mundial de Boxeo, y la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, aunque Floyd tendrá que decidir, porque él es campeón Welter de la CMB, no puede ser campeón en diferentes categorías, él tendrá que decidir si retiene su título como campeón Welter, o si retiene ahora al que le ganó a Canelo, su título como campeón Super Welter, eso lo tendrá que decidir Floyd Mayweather Jr., dos semanas más o menos tendrá como Inter para decidir con qué título se queda. Así es, y bueno, rápidamente mencionar que el Canelo, pues sí pierde el título, pero se lleva 14 millones de dólares, nada malos, ¿no?, para tomarse un descanso, y por otro lado, Floyd Mayweather Jr. dijo que después de dos peleas ya en lo que va del año, se va a tomar un tiempo de descanso, pero con ingresos garantizados por 74 millones de dólares, entonces, pues creo que nos equivocamos de carrera. Sí, obviamente, aunque hayan perdido, aunque haya perdido en este caso Canelo, el dinero ya está asegurado, aunque obviamente la dignidad, no dignidad, pero sí el honor de haber ganado la pelea, pues nadie se lo quita a Floyd Mayweather Jr., ni hablar, Canelo tendrá que aprender de esta pelea, aunque sí fue pronto, como bien lo dices, ya que pasó la pelea, le deja muchísimo aprendizaje a Canelo, también para que los medios de comunicación, lamentablemente, hay veces que influyen o inflan a un boxeador, pero en este caso Canelo tiene cualidades, tiene potencial para ser un gran boxeador mexicano, en este caso no lo demostró, pero tendrá mucho aprendizaje a futuro para que Canelo prosiga su carrera, que tiene el récord de 44 ganados, tenía cero perdidos, ya tiene un perdido en su carrera. Así es, pues amigos de DM Deportes, esto fue todo por esta edición, un placer haberles traído la información deportiva, María Fernanda Riverol, Hugo Ramírez, nos despedimos de ustedes y estén pendientes para nuestra próxima edición de DM Deportes.